El técnico de la selección chilena Ricardo Gareca informó este viernes la nómina de jugadores que estarán presentes en los partidos de clasificatorias de octubre. Tras no haber sumado puntos en la jornada de septiembre el técnico se juega el puesto en los desafíos con Brasil y Colombia. Es por ello que esta tarde sorprendió con algunos de los nombres que estarán presentes en Juan Pinto Durán en los próximos días. En el arco Gabriel Arias es el primer cortado para dar paso a las nuevas generaciones. El DT apuesta por Brian Cortés, Lorenz Vigorux y Vicente Reyes. En la defensa también hay novedades. Mauricio Isla, Matías Catalán y Eugenio Mena salen para darle espacio a las figuras de la U de Chile. Matías Saldivia, Fabián Ormazábal y Marcelo Morales. En el medio campo finalmente no está Arturo Vidal. Diego Valdés y Luciano Cabral son las grandes sorpresas para esta jornada. En el ataque Ben Brereton es el gran ausente. Su puesto será aprovechado por figuras locales como Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.